Otra jornada violenta, ayer también continúa la violencia del Estado. ¿Qué les puedo decir? El gobernador es el primero en lamentar estas circunstancias. Podría yo ponerle adjetivos a todo esto. Yo lo único que les puedo decir es que el gobierno federal, el gobierno del Estado y también el municipio tiene que asumir su responsabilidad frente a esta, diríamos que, esta empujada, en este caso de los grupos delincuenciales. Porque lo más sencillo sería decir que son hechos fortuitos, ¿no? Son hechos que tienen que ver con la presencia de grupos delincuenciales. Y esto, por supuesto, obliga a ser más contundente, una mayor presencia, más de la que se ha hecho, porque tampoco se podría decir que no se ha hecho presencia. Si así la hay, ha sido una etapa difícil que, por supuesto, a nadie nos gusta y a nadie nos conviene como guerrero. Oye, gobernador, pero estaban presentes los soldados y aún así se registraron estos dos incendios y dicen de reforzamiento. En 2015, usted cabezó un acto allá con el 0 John, la procuradora Arely, un acto allá en Chilapa, en marzo, en enero de 2015, un operativo de 3.000. ¿Un operativo? ¿Qué ha pasado? ¿Tres operativos? Pues, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando llegó el operativo, los delincuentes se escondieron. Así de sencillo. El general Terán dice que es un tercer grupo el que apareció en Chilapa. No tengo los elementos para decir si es un tercer grupo o no, porque no los tengo. Lo único que les podría decir es que algo hay muy fuerte en medio como para que estén actuando como están actuando. ¿Qué es lo que pasa con la conclusión de autoridades, gobernador? ¿Qué opinión sobre esta situación de que está detenido el proceso legislativo en torno a Saúl, la situación de este error? ¿De alguna manera, pues, empaña lo que pudiera ser un proceso que tiene que estar apegado a derechos? Yo creo que el Congreso del Estado tiene que ser muy preciso en lo que está haciendo. Todas las cuestiones que estén equivocadas alrededor, si es que las hay, yo no lo puedo asegurar porque no he leído los documentos, no tengo yo los documentos, tiene que corregirse. Tiene que corregirse oportunamente. Yo creo que nadie, por diputado que sea, le salva el ser procesado. Pero también alguien que sea diputado también tiene derecho a defenderse. Yo creo que son dos cosas que no hay que olvidar. O sea, ni defiendo ni acuso. Creo que estoy diciendo algo que vale la pena decirlo. Si es diputado, por supuesto, y hay responsabilidad, se le tiene que procesar. Pero también si es diputado o si fuera presidente, hay que darle el derecho de que se defienda. ¿La reunión que viene con San Miguel Totolapa? Estoy pendiente, estoy pendiente. Entiendo que a las dos de la tarde estaban planteando algún apoyo de seguridad. Entiendo que lo consiguieron, yo estaré pendiente para recibir los acuerdos. ¿Para que regresen a su gobierno, señor? Pues, por supuesto, que regresen a clases. Yo creo que hay condiciones para que regresen a clases. Los maestros dicen que no... Vamos a platicarlo y yo trataré de hacer mi parte. ¿Por eso se manda de los tequileros? Por supuesto que los escucharé y todo lo que esté a mi alcance, por supuesto. El gobernador del estado, por supuesto, fijará... Por supuesto, el gobierno del estado fija antes de verlos la posición de que es una prioridad de tener a este delincuente. ¿Cómo se explica esa chilapa que, pese a tanta vigilancia, no se logre bajar la incidencia delictiva? Me lo explico de la siguiente manera. Es muy difícil poner en cada esquina a alguien que cuide, alguien que puede saber que ahí están los militares. El halconeo, lamentablemente, es un asunto que está muy posesionado dentro de la actividad delincuencial. En el tema educativo, hace dos días presentaron el nuevo plan, el nuevo sistema educativo. ¿En Guerrero no prevén que la CETEJ pueda reactivar movilizaciones justamente por oponerse a este modelo que plantea el gobierno? Sería algo que no nos podría sorprender. Hay que estar preparados para dialogar, como lo hemos hecho. Creo que con el Magisterio se ha establecido un camino de mucho diálogo, mismo que no vamos a abandonar. Entonces, estaré pendiente para que cualquier inconformidad la podamos hablar y la podamos canalizar. Les agradezco muchísimo por haber venido. Gracias, gracias. Son ustedes muy amables.